En Falcón se realizó la segunda mega jornada social humanitaria encabezada por el ministro de la defensa Diego Morelo Bellavia, en la que se vieron beneficiadas más de 30 mil personas. Natalia Hernández nos amplía. La jornada patrocinada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa contó con la presencia del almirante en jefe Diego Morelo Bellavia, quien manifestó que la Fuerza Armada está preparada para las elecciones presidenciales. La Fuerza Armada garantiza la seguridad de las elecciones. Hay un despliegue como todas las demás elecciones. Hizo un llamado a la población a ejercer su derecho al voto. Lo que le pido al pueblo es que confíen en su Fuerza Armada, que tenga calma y que vayan todos a votar. En cuanto a la jornada humanitaria realizada en el sector Cruz Verde del municipio Miranda, señaló que más de 30 mil personas se vieron beneficiadas. Aquí vienen de la Cruz Verde, aquí vienen de la Independencia, aquí vienen de todos lados, viene gente de todos lados de coro. En la actividad también se entregaron más de 600 donaciones. El almirante en jefe Diego Morelo informó que continuarán realizando estas jornadas, tomando en consideración las zonas más necesitadas de la entidad. Desde el Estado Falcón, Natalia Hernández, Noticiero Benevisión.